En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, oh Señor, con fe por te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos... Saludamos una vez más al pueblo de Dios, desde aquí, en Betel de Galilea, como es llamada esta propiedad de mi hermano Carmelo. Aquí, hermanos y hermanas, nos gozamos en el Señor, compartiendo para el mundo el pan espiritual que el Señor nos da en su palabra. Es un gusto enviar este saludo por Europa, por Centroamérica, Suramérica y Norteamérica y las Islas del Caribe, allá por Hawái, un saludo muy especial. Sé que tenemos hermanos que nos miran allá en Hawái y cuánto nos alegra por todas partes llegar con este mensaje. Quiero dar las gracias porque nos siguen dando ese apoyo para que hagamos la obra. Ya lo dije varias veces, usted nos está dando el apoyo para que nosotros grabemos la lección, por eso no cobramos, esto lo hacemos con gusto, con mucho amor. Esto es para que hagamos la obra. ¿Cuál obra? La de proclamar el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día, los 7 días de la semana por 4 canales de televisión y una radio. Y la de atender a los enfermos gratuitamente en Chéper, Texas. Vamos llevando, miren ustedes, el mensaje de los tres ángeles y el brazo derecho del mensaje como es la Reforma ProSalud. ¡Gloria a Dios! Esto implica, por supuesto, una gran inversión de recursos. Pero por la gracia de Dios, miren, ya llevamos en esto de la obra médica misionera, ya llevamos desde octubre del año pasado haciendo esta obra gratuita ahí en Chéper. Y ya vamos construyendo, ustedes pueden ver el avance ahí en las fotos que se ponen en el pequeño video de cómo va avanzando la construcción. Hermanos, miles de dólares para construcción, para pagar los canales de televisión y radio, para atender a los enfermos, cómo esto se puede hacer. Es un milagro que digo para la honra y la gloria de Dios se hace aquí en este ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas gracias a usted que cree en este ministerio y que dice, ahí va mi diezmo, ahí va mi ofrenda, ahí va mi donación especial para que sigan. ¡Gloria a Dios! Le animo para que no nos deje de hacer ese, de acompañarnos en esto y que continúe enviando esos recursos. Aquí usted ve en la pantalla la manera de cómo hacerlo. Puede enviar Chequio Money Order a la nueva dirección, que es P.O. Box 669, Shepard, Texas 77371. Recuerde, esta es la nueva dirección para enviar Chequio Money Order. P.O. Box 669, Shepard, Texas 77371. Ahí está en la pantalla la nueva dirección. También puede enviar por la aplicación CELE, utilizando el 214-881-4029. Si ha tenido problemas últimamente porque le dice que ese número no está más activo con CELE, es simplemente, hermanos y hermanas, que usted lo que debe hacer es eliminar el número, luego salirse de la aplicación o de la página web de su banco, luego volver a abrir la aplicación o la página web y enviar a ese número y le va a decir que necesita registrar el número, porque como ya usted lo borró en el primer paso, bueno, lo registra nuevamente y ya va a poder seguir enviando. Digo esto porque algunos me han dicho que se han encontrado con ese problemita y así lo hemos resuelto. Así que le animo para que siga utilizando el 214-881-4029 y enviarlo por CELE, esa aplicación, o puede llamar a ese número y darlo de su tarjeta de débito o crédito en el instante, o puede ir a Paypal.com y darlo por ahí, o enviarlo por RIA Western Union desde el extranjero, o hacer transferencias desde su banco en el extranjero al banco aquí donde el ministerio tiene la cuenta. Hermanos y hermanas, de cualquier manera usted puede hacer llegar los recursos y tenga la seguridad que aquí se están usando con el temor de Dios. Tenga la seguridad de que el fruto aquí está. Vaya a ver usted a San Antonio, ahí hay un canal predicando las 24 horas del día. Vaya a Houston, vaya a Dallas, vaya a Austin. Hermanos y hermanas, usted tenga la seguridad que el diezmo que usted envía aquí, la ofrenda y la donación, está proclamando el mensaje las 24 horas. Y luego vaya a Sheppi, vaya a ver cómo con amor se le hace a los enfermos los tratamientos. Así que usted puede estar tranquilo de que el uso que se le da aquí al diezmo, a la ofrenda, a la donación especial, es en el temor de Dios. Hermano Tony, ¿cómo está usted esta mañana? Muy bien, pastor, gracias a Dios. Estamos contentos aquí grabando en este lugar tan bonito que Dios le ha concedido aquí a nuestro hermano Carmelo. Y también dando un saludo a todos ustedes, hermanos, que nos acompañan en estas grabaciones que estamos haciendo en esta escuela sabática. Y pues esperamos que les sean de bendición, que esto que se está haciendo, como ya escucharon al pastor, pueda tocar los corazones, porque hermanos, somos una familia. Amén. Que eres de esta iglesia y de aquella de la otra, crees en Cristo Jesús, el Señor te está guiando, el Señor te va a guiar y dice que todo aquel que ha venido a Él o viene a Él, no se va a perder. Él nos va a poner en el lugar que Él quiere ponernos. Amén. Y debemos de trabajar en el lugar en que estemos, debemos de trabajar para gloria y honra de su nombre. Bienvenidos, hermanos. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está usted? Pues muy bien, gracias a Dios nuevamente. Es un placer estar por aquí, ¿verdad? En otro día más, agradeciéndole al Señor porque nos permite trabajar para Él. Hermanos, realmente nosotros, como se ha visto, ¿verdad? Un tiempo que no nos vieron, pero aún así estamos trabajando, hermanos. Estamos trabajando, como decía aquí el siervo, ¿verdad? Yo a veces voy para Sheper y si hay algo que yo les pueda ayudar, con todo gusto lo hago. Me siento bien porque lo estoy haciendo para el Señor. El Señor es el que está llevando a cabo esa obra. Ahora, si ustedes vieran, ya como quien dice, ya estoy viendo el edificio con esas cabrillas, con ese techo ya puesto. Y hermanos, realmente a mí como que se me figura que es el Arca de Noé. Ahí ese edificio, hermanos. Y realmente sí, porque los enfermos, ahí es donde encuentran no solamente la salud física, sino también la salvación, hermanos. Porque esos devocionales en las mañanas allí, ¿verdad? Me gustan a mí mucho y realmente qué bonito es amanecer con un pensamiento, con un versículo, con algo, ¿verdad? De ver a los hermanos también con tanta necesidad de física y espiritual de poderla compartir unos con otros. Así es que, hermanos, pues, gracias porque nos miran. Y también, pues, ustedes saben el himno 360, que ahorita no lo mencionó el hermano, pero ahí estamos alternándonos, ¿verdad? Si ves un alma necesitada, ve y ayúdale hoy. Ve y ayúdale, hermano. Así es. Porque el bendecido vas a ser tú, ¿verdad? La persona, pues, va a recibir doble bendición de ti y del Señor. Pero ahí, hermanos, realmente nosotros con estas lecciones vamos a seguir aprendiendo lo que en realidad es una verdadera mayordomía. Ahí es donde lo estamos viendo aquí porque está abarcando muchas áreas y que el Señor nos bendiga y seamos útiles para su servicio. Así es, amén. Sí, recordemos la recomendación, dale like y también el himno 360, acerca a un alma agobiada está, hermano. ¿Qué le parece, hermano, Tony, si es la oración para comenzar? Vamos a hablar. Gracias te damos, Señor Dios santo y poderoso, porque cada día que despertamos es un milagro que tú haces para con nosotros, porque tus misericordias se renuevan de día a día. Gracias. Gracias también por estos momentos en los cuales se está proclamando esta escuela sabática por los diferentes medios. Sé con cada uno de los que están mirando o oyendo, Padre, tu bendición los alcanza y puedan sentir esa seguridad de que tú estás con ellos, de que tu paz está ahí, que tú solo demandas fe de parte de nosotros. Porque eres un Dios vivo, eres un Dios firme, eres un Dios firme, eres un Dios que cumples tu palabra. Y los ángeles tuyos están con nosotros. Sí, Señor. Que podamos entender eso, Padre, y siempre hacerlo recto delante de ti y glorificar tu santo nombre donde quiera que estemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ayer nosotros vimos que un mayordomo es aquel que se mantiene activo, ocupado, y ese mayordomo, por lo tanto, elige que ocuparse. Pero hoy vamos a ver de que esa ocupación, la cual elige desampeñar, debe hacerla a manera de servicio. Y el servicio que preste debe ser un servicio aceptable. Así que, en ese contexto, hermano Carmelo, ¿qué factores deben tenerse en cuenta a la hora de elegir, por ejemplo, una profesión? ¿Y cómo determinan nuestras aptitudes el lugar que ocupamos en la vida? ¿Sí, te hay algunos ejemplos? Bueno, aquí lo vamos a leer en Filipenses 2, 14 y 15, hermanos. La manera en que nosotros vamos a poder ser eficaces. Dice Filipenses 2, 14 y 15, de esta manera. Dice, Hacer todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Hermanos, el verdadero Hijo de Dios no tiene que andar uno, ¿verdad?, con murmuraciones? Dice, ay, ¿por qué a mí o por qué yo tengo que hacer esto? Hermanos, el verdadero Hijo de Dios hace las cosas por amor, porque el Señor es el que mora en el corazón. Y vemos allí, ¿verdad?, que no tenemos ni tampoco que andar tocando trompeta, como muchos de aquellos fariseos y escribas hacían, ¿verdad?, que hacían algo para que la gente viera. No, hermanos, al contrario, ¿verdad?, si el Señor nos ha capacitado, ¿verdad?, y ejemplo nos fue dado con el Señor Jesús. El Señor Jesús todo el día trabajaba, todo el día bendecía, todo el día en la noche todavía se ponía en una comunión con el Señor. Entonces, cuando nosotros dependamos el 100% del Señor, pues ni vamos a ser murmuradores, ni vamos a ser detractores. Y nos da más todavía distinción ante las personas, cuando a quien le trabajamos es grosero con nosotros, es insultante, o nos quiere poner el pie, como se dice, en el cuello. El ejemplo lo tenemos en José, era un esclavo y lo trataban mal, y sin embargo, todo lo que él hacía, lo hacía bien hecho, y eso le ganaba honra. Y otra cosa, hermano Tony, ¿verdad?, qué bonito es cuando el Señor te da aptitudes, que tú las puedes manifestar entre otros. Ayer, precisamente, me habló un vecino que yo tenía antes allá en Houston, ¿verdad?, y le dio gusto, y me dio gusto porque me habló. Entonces, ya me dijo de alguna cosita, ¿verdad?, de un aire acondicionado, y ya le dije, fíjate, hace poquito yo también puse unos aquí en mi casa, y son sencillos la manera que le dan, tú nomás háblame, cuando ya los tengas por allí, yo voy y te ayudo. Hermano, qué bonito cuando tienes tus actitudes y ocupaciones, que las puedes desarrollar donde quiera, y el gusto más grande es que la satisfacción que te queda a ti, de poder servir a tus semejantes, a los demás. ¿Por qué? Porque el Señor dice, en cuanto a uno de estos, se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Así es que, la mente mía, yo digo, si yo se lo hago a cualquier persona, se lo estoy haciendo al Señor, y se lo voy a hacer de la mejor manera. Así es que, estas ocupaciones, profesiones, qué bonito que el Señor te ha dado esas aptitudes y las puedas desarrollar. Así es, mis hermanos, yo creo que el versículo se explica solo. Pero, definitivamente, hay que cambiar algunas cosas que hacemos a veces de mala gana, hay que cambiar esa actitud a veces que tenemos de siempre mirar si el otro lo hace o no lo hace para ver si lo hago yo, o estar tal vez haciéndolo para que me miren. Hermanos, gocémonos en servir, gocémonos en hacer lo que hacemos, vamos, sirvamos, como dice acá, de una manera aceptable. Así dice, vamos a ser irreprensibles. Vamos a ser sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y vamos, sobre todo, a resplandecer como luminares en el mundo. Tal como lo hizo José, como dice aquí mi hermano Tony. Vamos a hablar de profecía, hermano Tony, ¿qué le parece? Amén, sí, vamos a leer lo que nos dice aquí en la educación, la página 266, 267. Dice, en cuanto a las posibilidades de la vida, ¿quién es capaz de decir cuál es grande y cuál es pequeña? Las, cuanto a las posibilidades, o esta posibilidad sí es grande, me va a traer grandeza. No, eso es cualquier cosa, yo voy a limpiar baños, no, o no, ¿cómo voy a andar limpiando los baños? Dice, ¿cuántos obreros que ocupan lugares humildes en la vida, al crear factores de bendición para el mundo, han logrado resultados que los reyes envidiarían? Sí, es verdad, hermanos. El lugar definido, señalado para nosotros en la vida, lo determinan nuestras aptitudes. O sea, queremos hacer cosas a veces que no somos aptos, no tenemos la capacidad y la queremos hacer. No todos alcanzan el mismo desarrollo, ni hacen con igual, perdón, eficiencia el mismo trabajo. Dios no espera que el hisopo adquiera las proporciones del cedro, ni que el olivo alcance la altura de la majestuosa palmera. O sea, hermano, en el lugar donde estés, donde Dios te puso y con los talentos que te ha dado, debes desempeñar ese trabajo para el cual estás allí, hermano. No, como lo dice aquí, el hisopo no crece igual que el cedro. El hisopo es una hierba prácticamente, mientras que el cedro es un árbol que dura cientos y cientos de años. Dice, ni que el olivo alcance la altura majestuosa de la palmera, pero todos deberíamos aspirar a la altura a la que la unión del poder humano con el divino nos permita alcanzar, en otras palabras, por ti no vas a poder hacer cosas por ti mismo, por tu esfuerzo. Pero con el poder divino, o sea, con lo que Dios te va a dar, te va a ayudar, vas a poder hacer cosas que tú en tu capacidad no vas a poder, no podrías hacer. Y esto es la fe en el Señor, que Él está contigo, Él te va a dar la fuerza, que no puedo vencer este vicio. Pues clama a Dios y Él te va a dar la fortaleza. Amén. Está en el texto bíblico, Felipienses 3, 10. Todo lo puedo en Cristo. 4, 13. 4, 13, perdón. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando Dios nos da su mano, nos da ese poder, lo vamos a lograr. Dice, muchos no llegan a hacer lo que debieran, porque emplean el poder que hay en ellos. No echan mano como deberían hacerlo de la fuerza divina. Aún el estudiante tiene que venir de rodillas ante el Señor. Ayúdame, Señor, en esta escuela, en esta clase que tengo que sacar adelante. Mi capacidad no me da, mi mente no me da, pero ayúdame. Y si lo hace para el Señor, el Señor le va a ayudar, le va a dar la victoria. Muchos se desvían de la actividad en la cual alcanzarían verdadero éxito. En procura de más honores o de una tarea más agradable, intentan algo para lo cual no están preparados. Más de un hombre cuyos talentos se adaptan a una vocación determinada, desea ser profesional. Y el que hubiera tenido éxito como agricultor, artesano o enfermero, ocupa inadecuadamente el puesto de pastor, abogado o médico. O sea, no tiene esas aptitudes, pero allí las están ocupando. Primero, hay otros que debieran haber ocupado un puesto de responsabilidad, pero por falta de energía, aplicación y perseverancia, se contentan con un puesto más fácil. Tienen la capacidad para llegar a hacer algo más grande, pero no se esfuerzan. Y eso también, aún de eso, vamos a dar cuenta delante de Dios. Es necesario que sigamos más estrictamente el plan de vida de Dios. Esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos más a mano. Encomendar nuestros caminos a Dios y estar atentos a las indicaciones de su providencia. Son reglas que aseguran el logro de una buena ocupación. Dice aquí que debemos encomendar nuestros caminos a Dios. Me vino a la mente Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y esperen él y él. Ahora. Así es. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, creo que la declaración del don profético era bastante larga y sin embargo, da bien explícitamente todos los detalles en cuanto al servicio que debemos prestar y sobre todo, hermanos, en el lugar donde Dios nos haya colocado. Y sepamos, sepamos distinguir las aptitudes, oiga bien, aptitudes. Entonces, el otro día yo vi un muchacho de la iglesia trabajando ahí en su casa en un cuarto que ellos estaban haciendo y lo vi a temprana edad, el chamaquito todavía bien eficiente con el trabajo que estaba haciendo en la construcción. Y le dije, hace unos días atrás, ¿y tú qué quieres estudiar o tú qué quieres ser? Yo quiero estudiar, me dice, algo relacionado con la construcción. Yo quiero, pues, agarrar proyectos de construcción de casas. Y sí, ese muchacho ya miró la aptitud y el trabajo que ha hecho ahí en su casa le ha quedado muy bonito. Él ya miró la aptitud que trae. Y entonces él quiere ver ahora si se capacita más para ser más apto y poder así tener mayores responsabilidades. Él no le convendría, digamos, irse como médico o como pastor, porque la vocación de él está ahí en eso de la construcción y ya va a ser un buen constructor. Entonces, Le Managuay dice que hay quienes, dice, podrían haber sido buenos agricultores, buenos carpinteros, pero se han pasado a profesiones para las cuales a veces no son, digamos, llamados o ese no es su fuerte. Yo creo que necesitamos pedir a Dios sabiduría, discernimiento para saber en qué somos aptos. Y en eso que somos aptos, perfeccionarnos y llegar a ser hermanos más útiles. Pero hermanos, Tony, cualquiera sean nuestros talentos y nuestra vocación, ¿cuál es el aspecto más importante de nuestro trabajo en la vida? Si vamos a leer lo que dice Hebreos 6.10, hermanos, lo que leí del Espíritu de profecía se encuentra en la educación, página 266 y 267. No lo aclaré, lo estoy haciendo ahorita, discúlpenme. Bueno, vamos a leer lo que dice Hebreos 6.10. Dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Si tú sirves a tus hermanos bien, con amor, Dios te va a dar la recompensa, es lo que aquí está diciendo. Él no es injusto. Y cuando lo hacemos como si fuera para Dios ese buen trabajo, no solamente Dios te va a dar la recompensa que viene de Él. Puede ser que Dios te va a dar la recompensa trayéndose de acuerdo a tu labor, a tu ocupación. Si eres un mecánico, te va a traer muchos clientes porque van a saber que tú eres un buen mecánico y que haces las cosas bien y aparte de eso, eres consciente. Y haces trabajos bien hechos en la construcción, haces, usas buena madera de acuerdo a lo que se está pagando por aquello. Porque si estás cobrando por madera buena, no puedes meter madera mala. Tienes que meter el material adecuado y hacer ese buen trabajo. Por eso en la lectura anteriormente quería hacer el comentario de que cuando dice que porque estamos viviendo en medio de hombres perversos. Y es que así es, hombres perversos porque te cobran mucho dinero y te ponen en la construcción, por decir, y te meten material malo. Y así en los trabajos son perversos porque no trabajan honestamente. Pero aquí dice que el Señor no es injusto. Él si haces un buen trabajo, tanto en lo físico, en lo literal, Dios te va a recompensar. Cuanto más en lo espiritual, hermano. Cuanto más en lo espiritual. Pues ese es el aspecto, hermanos, más importante de nuestro trabajo en la vida. Que Dios no pasa por alto lo que hacemos. Que Dios toma en cuenta lo que hacemos. Que Dios no olvida la obra y el trabajo de amor que podamos hacer. Eso es lo más importante. Que el Señor nos ve. Y cuando servimos trabajando en el campo secular o en el espiritual, hay que tener en cuenta eso. Entonces, el Señor mira mi trabajo. El Señor no se va a olvidar de este trabajo. Y el Señor, has oído tiempo, Él sabrá cómo me va a recompensar. Amén. Bueno, para cerrar el don de profecía, hermano Carmelo, por favor. Dice aquí testimonios para la iglesia, tomo 6, página 84. Dice, el amor puro, santificado, tal como se manifestó en la vida de Cristo, es como un perfume sagrado. Como el perfume del aceite aromático, derramado por María Magdalena, llena toda la habitación con fragancia. Precisamente, hermanos, un perfume no importa, ¿verdad? La calidad que sea, porque hay perfumes que hasta son económicos, pero dan un olor fuerte. Y hay otros que son suavecitos, pero de todos modos dejan efecto. Aquí vemos, hermanos, la acción de esta mujer, ¿verdad? Una cosa tan sencilla que ella trató de que pasara desapercibida, pero ese perfume la delató, hermanos. Así es con nosotros también lo que estamos leyendo, ¿verdad? Que tu presencia, que tu perseverancia, que tu trabajo, donde quiera que lo hayas hecho, hermanos, deje una huella. Muchas veces, nuestros trabajos a veces pueden ser los más sencillos que sean, y aparece que podemos decir, no, pero pues esto, nadie se dio cuenta de lo que yo hice. Pero, hermanos, ¿qué leímos en el versículo ahí de Hebreo 6? Dice que el Señor, dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo. El Señor siempre está al pendiente de eso. Esa obra que hizo María Magdalena, fíjense nomás hasta dónde viene a repercutir, hasta nuestros días. Así es que, hermanos, tú, donde quiera que el Señor, la posición que Él te ponga, tú hazlo, hazlo con amor, hazlo para el Señor. Y vas a ver, hermanos, que tu obra no va a ser olvidada, el Señor le va a dar su recompensa a su tiempo. Puede ser en esta vida, pero lo más grande es en la vida eterna. Así es que el Señor nos ayude, que esa esencia, que ese perfume de un verdadero cristiano, donde quiera que tú pases, la gente se pueda dar cuenta, como se daban cuenta cuando Abraham, cuando dejaba una tienda, cuando dejaba un monumento, sabían que Abraham había pasado por ahí. Así también que tu vida también sea así manifestada, y que mi vida también, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Pero qué hermoso cómo la sierva del Señor compara el trabajo hecho con amor, el servicio hecho con amor. Ella lo compara al perfume aromático que derramó María Magdalena aquel día. Cómo llenó toda la habitación el olor. Así, dice la sierva del Señor, es cuando también el mayordomo hace su servicio de una manera aceptable. Hace su trabajo como buen carpintero, como buen soldador, como buen mecánico, como buen médico, como buen abogado, como... Hermanos, lo que tú hayas elegido hacer en la vida, lo que hagas, si lo haces así, con amor, con eficiencia, dice que la sierva del Señor, esto es como ese perfume aromático de María Magdalena, porque deja una fragancia y luego lo quieren volver a contratar, como yo quiero contratar a mi hermano Carmelo. Carmelo, allá él dejó en el Sheper, allá dejó él su mano puesta. Ayer llegaron hermano Carmelo a poner ya el cable, el cable subterráneo, llegó la compañía eléctrica a ponerlo, y ya llegó y pusieron todo, y cuando yo llegué, yo fui a ver, y dije yo, aquí está la mano de Carmelo. Carmelo hiciste instalación y ya está listo, ya tenemos energía ahí, porque prácticamente ya se iba a poner, ¿verdad? Ahí iba a llegar. Y entonces, ahí él hizo su parte, ese trabajito al ministerio le hubiera costado por lo menos sus 800 o 1000 dólares, creo que iba a cobrar un electricista de los de afuera, pero este siervo dijo, no, yo sé hacer eso, dijo, yo lo hago. Él colocó todo, llegaron a inspeccionarlo, pasó la prueba, luego llegó la compañía eléctrica, ya el edificio ese que estamos construyendo, ya está listo para que nosotros le corramos energía eléctrica cuando ya esté terminado. Pero ahí, este siervo dejó, digamos, ahí dejó usted su perfume aromático, hermano. Siempre, donde quiera que sirvamos, en la obra de Dios, en el campo secular, hay que buscar que sea como un perfume aromático el que dejemos. Oremos por eso, ¿qué les parece? Amén. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos Señor a hacerte agradables en todo lo que hacemos. Amén, sí, Señor. Y a ser también agradables a los ojos de aquellos a quienes les servimos. Sí, Padre. Ayúdanos Señor de tal manera que, independientemente de la ocupación que hagamos o que tengamos, independientemente de lo que nos hayamos dedicado a hacer, no sé, tal vez de enfermera, alguna hermana, tal vez de ama de casa, tal vez trabajando para alguien como doméstica, o Señor, tal vez albañiles, tal vez constructores, lo que sea Señor, tal vez profesionales en alguna otra rama, no importa lo que hayamos elegido hacer, que lo hagamos con amor, que lo hagamos de una manera aceptable, que lo hagamos de una forma que sea un perfume aromático el que dejemos allí, que cuando un día ya no estemos allí, se recuerde de ese perfume que dejamos por la calidad de trabajo que hicimos, por la calidad de servicio que prestamos. Y esto Señor, que sobre todas las cosas, sea también en el campo espiritual, en la iglesia, en todo lo que tú requieres de nosotros, que siempre Padre lo hagamos de una manera aceptable. Te lo pedimos, que nos ayudes a que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús.